¡El! ¡Apura! ¡Llegarás tarde al colegio! Voy a meterme en una falda de hace dos años. Allá voy. Soy El, y este es mi mejor amigo Lee. Me he equivocado de color. Somos inseparables desde el día que nacimos. ¿Qué cómo lo hemos conseguido? Con nuestras propias reglas. Como la número dos. No contarle nunca nuestros secretos a nadie. O la número nueve. El hermano mayor de Lee, Flynn, que está alucinantemente bueno, es intocable. ¿Cuándo te han salido las tetas? Oh, y la número diez. Nunca saltarse la regla número nueve. ¡Qué caraculo! ¡Ah, que sí! Límpiate, que se te cae la baba. ¿O qué? ¿Lo dices en serio? Estoy intentando dar con una buena idea para la recaudación de fondos. ¡Ay! ¡Caseta de beso! ¿Y Flynn va a estar en la caseta? ¡Por supuesto! No, Flynn estará en la caseta. ¿No estará dando besos? Entonces, ¿te apuntas a la caseta? Eso ni de coña. Genial. Todavía no sabes nada de chicos. Ni siquiera has tenido novio. ¿Tú qué sabrás? Hola. ¿Y tu coche? ¿Qué? No me voy a subir ahí como si fuera uno de tus rollos. No todas se enrollan conmigo. Vale, puede que el 95% se enrolle conmigo. Creo que tienes un mensaje. Da igual, ya voy yo. ¿Qué pasa? ¿Es de un chico? Me gusta estar a tu lado. Y yo pensaba que solo era la amiga pesada de tu hermano. Bueno, eso también. ¿Ha pasado algo entre vosotros? Nadie puede saberlo. Hasta que encuentre la manera de contárselo a Lee. Para mí, no hay nada más importante que seguir las reglas. ¡Esto es! Pero en la vida... ¡Den un paso al frente, damas y caballeros! Puedes seguir las reglas... ...o seguir tu corazón.